Te rico el asiste, bitch Yeah Real life Everything real Mi familia no era pobre, tampoco era rica Pero no se perdían un juego mío en Arrebica De chamaquito siempre apoyando mis decisiones Me quita el baseball, la abuela espero que un día me perdone Sentí que le fallé por todo el sacrificio que hizo Por eso me levanto cada vez que toco el piso Sueño con regalarle algo que él siempre quiso Dos cajes Winston vacacionando en terreno suizo A mi familia quisiera devolverle de alguna forma Todos lo que hicieron por mí cuando yo era pequeño De pelotero al baloncesto y del basca ser cantante Que cojones, ya cumplí mi sueño Y tal vez no pueda llegar donde quiera llegar Pero estoy claro que nunca me voy a dejar La familia es primero y antes de yo hacer lo que da el mal Me tienen que matar mientras yo viva No les va a faltar y Dios bendiga a mis padres También a mis hermanas A mis tíos, a mis abuelos, también a mis pana Como Luis Enrique no sé qué pase mañana Y yo sigo en la mía tratando de hacerme mío esta semana Quiero que mi hijo tenga lo que no pude tener Tal vez un bote, tal vez una marquete ni flow para él Que sepa que aquí está papá y que siempre lo va a defender El que sepa que papá siempre dará su vida por la de él Salí de la loseta, fuego pa'l que no respeta Estaba en la pista pero Dios me puso otra faceta Wow, puñete, el tiempo vuela y el estado en bicicleta Todo pelado y ahora me conocen en to' el planeta Carabemos corazones, no sabemos Por eso no con todo el mundo se puede ser bueno A nombre de mi familia el pote lleno Porque no sé si me quedo un día más, un día menos Carabemos corazones, no sabemos Por eso no con todo el mundo se puede ser bueno A nombre de mi familia el pote lleno Porque no sé si me quedo un día más, un día menos Bueno, Latin Music, nigga Familia first Familia first Un día más y un día menos Familia first Un día más, un día menos Familia first Qué rico lo hace este beat